El aire me empieza a faltar, esta ciudad ya me deprime, pero no puedo permitirme dejar de trabajar, no quisiera naufragar. Los colores se diluyen, contamina la que no fluye, empiezo a pensar, si lo ocultas y abandonas, no, volver a cicatrizar la piel. Me he protegido siendo lo que nunca imaginé, será que no entiendo cómo ha llegado esta crisis, atentando en el centro de mi fortaleza. Trato de encontrarle un sentido a la dura caída que este año he sufrido. Aprieto el botón de la alarma de incendios, siempre tienes todos los remedios para cualquier mal. Me cuesta disfrutar de mis logros si no estás, yo no quiero ser el héroe, solo tu otra mitad. Y vuelvo a pensar, si lo ocultas y abandonas, no, volver a cicatrizar la piel. Me he protegido siendo lo que nunca imaginé, será que no entiendo cómo ha llegado esta crisis, atentando en el centro de mi fortaleza. Trato de encontrarle un sentido a la dura caída que este año he sufrido. Trato de encontrarle un sentido a la dura caída que este año he sufrido. ¡Ah, llegaba mi vida!